Bueno, pues aquí seguimos y aquí estamos, con Santi Gutiérrez Calle. Creo que a los oyentes que nos estén escuchando en estos momentos, pues no hace falta mucha presentación. Los que escuchan Radio Fútbol son futboleros, todos ellos, y hablar de Santi Gutiérrez Calle es hablar del Racing, sí, pero es hablar de fútbol. Es hablar de los últimos 60 años o 60 y tantos años del fútbol en Cantabria, o incluso un poco más, porque ya en Laredo, desde chiquitín, empezó a montar un equipo de fútbol sin apenas levantar dos palmos. Así que, pues yo creo que va a ser una charla que a ustedes les va a gustar. Y aquí está, ya saben que hace unas semanas, el club decidió que las instalaciones de la albericia Nando Yosu recibieran el nombre de su campo número uno, el campo principal, el campo de donde está la grada, el de toda la vida. Su nombre es Santi Gutiérrez Calle, y ahí está esa placa con esa fotografía conmemorativa, que pues seguramente sea uno de los momentos, pues de los últimos años más felices para Santi, porque va a quedar absolutamente inmortalizado. Yo sé que estas cosas le dan vergüenza, pero son los demás los que tienen que agradecer las cosas. Santi, muy buenas. Buenas tardes, Pedro. Yo recuerdo el día de ese momento del campo número uno, y es que no sé si estabas sobrepasado o no dabas crédito. Allí había que había 150, 200, 200 personas en un día de lluvia, de perros, y allí estaban gente con la que tú has estado ahí en la albericia, codo a codo, con la que has jugado, con la que has entrenado, y estabas realmente emocionado. O sea, sobrepasado, como un poco hasta avergonzado de decir, esta mañana esta gente los he hecho yo venir hasta aquí. Bueno, sí, un poco de todo. Sobre todo muy emocionado, muy agradecido, ¿verdad? Es un momento para mí, pues la culminación, según la gente que toma esa iniciativa, de un trabajo que yo lo he hecho con la mayor natural del mundo. Y parece ser que otros lo han sabido darle una vuelta y decir que tenía ese epílogo. Pues bueno, estaba emocionado y estaba sorprendido de haber conseguido reunir a tanta gente, a muchos que hacía mucho tiempo que no veía, a otros que le veo frecuentemente, el caso de José Ceballos, que no hay quien le saque de Galizán o de la zona de tal, bueno, pues estaba allí y se lo dije, digo, tengo un mérito impresionante de hacerte venir o que vengas tú a darme un abrazo. Bueno, pues estas cosas, sí, estaba y estoy pues realmente agradecido. Yo cada vez que vaya ahora, y además me han puesto la placa, joder, donde yo me pongo el asiento cuando voy a ese campo, en la parte de atrás, me va a servir de sombrero casi, y santa placa que es además. Y es además que es que tus hijos y tus nietos, sobre todo, eso queda ahí. Claro, mis nietos, los que pudieron ir, estaban emocionados. Entonces yo ver aquello, pues joder, digo, pero yo, vale, pues vale. Pues tú, pues hacía yo ahora más de 60 años, ¿no? Yo creo que lo que es ese reconocimiento es darte las gracias por un trabajo que la gente entiende que ha sido extraordinario, y que quizás, quizás Santi, ahora se valora mucho más, ahora, con el transcurso de los años, por todo lo que nos ha pasado en estos últimos, y porque igual no se le daba tanto valor a la albericia en aquellos momentos, y se pensaba que era natural que aquello diera semilla, la semilla diera frutos cada dos por tres. Bueno, también hay que darse cuenta de que a mí me ha tocado dos o tres generaciones de gente que ahora están, pues en puestos que pueden tomar estas iniciativas, que les ha correspondido a ellos los años, de los años más bonitos que hay en el fútbol son los años primeros, como en todo en la vida, ¿no? Los primeros amores, los primeros goles, las primeras cosas que te pasan, que se quedan grabadas, y es difícil olvidar, y entonces yo he tenido la gran suerte que yo a veces, de lo que sí me energullezco, en este tema del fútbol en el racín, es decir, y yo se lo digo a todos estos que estoy con ellos en la albericia, que cuando nos vemos frecuentemente, digo, todos y los que siguen en activo de alguna manera en el fútbol, digo, ninguno vais a conseguir, por lo que yo veo, lo que yo he conseguido, que son dos épocas de una duración grande dentro del racín, del fútbol base, y digo, y esto no es porque yo tenga un gran mérito, no, es porque realmente las circunstancias que se dan en el fútbol actual, pues que un entrenador o un coordinador o un director deportivo lleve dos épocas de 13, 14, 15 o 16 años, ahora es prácticamente imposible, o sea, eso tiene un mérito, y bueno, yo recuerdo que tuvo una época que todos los veranos, o cuando ya la temporada acababa, pues corría por el club, me decía, oye, estén cuidado que hay uno que, oye, estén cuidado que, y había uno que era permanente como la funeraria. No pudo contigo. No, no pudo conmigo, por una circunstancia, mandaba todos los años una carta ofreciéndose a llevar el fútbol base del racín, pero fue una cosa de una simpleza increíble. Pero claro, Santi no empieza en esto, en el racín, yo quiero echar un poco la vista atrás, ya que te tenemos aquí, porque claro, al final todo se te vincula al racín, y al racín, y al racín, y es verdad, que el racín es parte de tu vida, futbolística y profesional, porque ahí es donde lo desarrollas, pues claro, todo esto empieza en Laredo, tu amado Laredo, tu querido Laredo, claro. Bueno, yo para algunos soy el laredano en Santander, y el santanderino en Laredo, ¿no? Claro, claro. Bien, a mí me hizo mucha gracia un coralista, mi hermana canta en la coral, y el día pasado, bueno, hace un tiempo, hace un tiempo, en el saludo que me dijo, hola nacionalista, y entonces lo decía por el tema de que, de que tenía, de que tenía, el don de estar en los dos sitios, claro, y digo yo, no, 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 yo he nacido en Laredo, mi primer, diríamos, amor, ha sido el charles, evidentemente, pero hay que darse cuenta, carreras, este era el elemento cuestión, le digo, de que yo a los 17 años, vine a Santander, y ahora tengo 73, o sea, mi vida, la que yo he ido formando, ha sido, pues, en Santander, esto no quiere decir, eh, que yo no siga todo lo de Laredo, que lo sigo con avidez y tal, bueno, pues, tenemos un nieto, un nieto que compartimos, su abuelo de Laredo, y su abuelo de Santander, yo, ¿no? Y, y él siempre es muy laredano, yo le digo, tú sí que eres nacionalista, laredano, claro, pero vamos, una cosa, enfermiza, y siempre me trae noticias de Laredo, y cosas de estas, y yo a Laredo no lo puedo olvidar, pero no vas mucho, quiero decir, sí, 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 he ido mientras, ha estado en vida mi madre, iba todos los, todos los meses, cuatro veces o cinco, una vez que mi madre falleció, pues, quedan mis hermanos, y nos vemos con cierta frecuencia, ¿qué ocurre? Que yo ya les he dicho a mis hermanos, pero vamos, es en tono broma, que hay la misma distancia de Santander a Laredo, y que todavía que yo conozca, mi coche le cuesta lo mismo, venir, tal, o sea, no hay ninguna cuesta imposible, y entonces, tal, bueno, de hecho, ayer estuvieron en casa, me vinieron a visitar, yo creo que, bueno, después de tantos años, ahora, con mis hermanos, suelo ir cada quince días o veinte días, a tomar el café con ellos, ¿qué tal está Víctor? Que hace tiempo que... Está, está, está bien, está bien, está bien, bueno, un poco quejica, un poco, pero yo creo que está bien, está bien. Los Gutiérrez calle, claro, ahí en Laredo, pues, 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 sois muchísimos, de todas maneras, siempre vinculados al fútbol, porque no es solo Santi, el que se... Claro, tu hermano, luego ya, tu sobrino, luego tus hijos, todos, o sea, todos. Sí, sí, bueno, en mi casa, en casa de mis padres, se respiraba el fútbol en aquellos tiempos por los cuatro costados, yo creo que una de las primeras televisiones de blanco y negro que hubo en Laredo, en los domicilios, se la compré yo a mi padre con la primera ficha del Racing, aquello fue una... ¿Qué me dices? Sí, 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 ¿en qué año sería eso? Te puedo decir... Bueno, tú eres del 45, tendrías 19 años, 20... Menos, menos años, sí, a los 17... 63, 64, pues hay... Sí, sí, entonces aquello era un espectáculo ya dentro de nuestra casa, porque mi padre fue futbolista en aquella época, entrenador, estuvo en México jugando, en fin, se bebía el fútbol, ¿no? Y cuando aquella televisión llegó a casa, blanco y negro, pues bueno, pues la reunión en torno a ella, y los partidos cuando se televisaban como se televisaban, allí era todo, era mi abuela, era mi madre, mi chacha, éramos todos alrededor del televisor y del fútbol. Bueno, ¿y cómo llegas al Racing tan joven? Te vas con 17 años... vamos a ver, en aquella época no había fútbol como ahora, Levín, infantil, Benjamín, no, no, solo había, se empezaba a jugar a los 14 años, que eran 14-15, que eran juveniles, nada más, punto, se acabó, el Racing juvenil se llamaba infantil del Racing, o sea, no había esas categorías que se fueron federativamente modelando bastante más tarde, y entonces, bueno, pues los niños de aquella época, la gran diversión al que le gustaba el fútbol era jugar al fútbol a todas las horas, todas las horas que el colegio te lo permitía, ¿eh? era, y entonces, bueno, pues yo estuve los tres años o dos años de juveniles que marcaba en el Laredo. en el Laredo yo conseguí ser internacional juvenil, que en aquella época era muy difícil que un jugador de pueblo llegase a la selección española, pues porque no había los medios que hay ahora de seguir a los jugadores y tal, ¿no? o sea, estar en un pueblo para esas cuestiones era una cosa como muy cerrada, y entonces el Racing me seguía, como me siguieron otros equipos, y bueno, pues como muchas veces he escrito, mi padre decidió que como en casa ninguna parte, y me vine al Racing a los 17 años cuando acabé la época juvenil. Y de ahí ya hasta, bueno, en el equipo de los bigotes, toda aquella historia, de ese recuerdo de futbolista, ¿con qué te quedas? Porque uno se debe, a Santi se le asocia, pues eso, a los banquillos, a la coordinación, al fútbol base, pero uno se siente siempre futbolista, ¿no? Siempre, siempre, uno no deja de ser futbolista, ¿por qué uno sigue, sigue engañando al tiempo en la playa? Claro. O los que juegan en Mataleñas con esas edades, Laureano que baja y sube y tal, pues porque siente que es futbolista, y yo todavía estoy sentado en la grada y soy futbolista. Bueno, pues bien, uno no deja de ser futbolista, y cuando se hace entrenador y todo esto, y gente que no ha jugado al fútbol, pues se hace futbolista, árbitro, yo qué sé, el fútbol tiene, tiene... ¿Por qué engancha tanto? ¿Por qué es esa pasión inusitada que la hace diferente a todos los deportes? Ya se dice que ese, se ha dicho tanto referente a ello, una pasión incomprensible, lo más importante de lo menos importante, o al revés, no sé, todas estas cuestiones, la verdad es que una vez que te metes en este juego, pues es que no lo sueltas tan fácil. Y aquellos años en el Racing, te hablaba, ¿aquel equipo de los bigotes quizás es el recuerdo que más te viene? ¿Mamueng y qué? Es el recuerdo más popular, porque recuerdo que veníamos de Elche, de Elche, y habíamos empatado o ganado, no sé, bueno, el caso es que debíamos de haber hecho un gran resultado en aquellas circunstancias, porque en Albacete, en el Hotel Los Llanos, pues era distinto antes la convivencia de los grupos que ahora, ¿no? Pues bueno, pues antes, cuando acabó un entrenamiento, la gente iba a tomarse una cerveza, un aperitivo juntos, quedaban, en fin, ahora no, pues ahora el ritmo de vida ha cambiado, y bueno, es otra manera, no sé si mejor o peor, distinta. Y entonces, en una reunión después de la cena, pues siempre te quedabas, a pesar de todo, pues a tomar una copa, si habías ganado, tomar una copa, y te quedabas en el salón perfectamente, y era una cosa admitida, distinto era si habías perdido, la copa te la tenían que subir a la habitación, ¿no? encima, joder, encima tomándose copas estos garrulos. Bien, y entonces, en esa conversación surgió, oyes, ¿por qué Aitor Aguirre y Spíldora, que eran los, diríamos, los caseteros, ¿no? Los jefes de la pandilla, ¿por qué no hacemos esto? Y bueno, pues yo creo que por el influjo de la copa, o por el influjo de la victoria, que no recuerdo muy bien si habíamos ganado, desde luego perder, para hacer una cosa de esas, no habíamos perdido. No, no, porque entonces llegabais con la racha, esas tremendas dos partidos. Y entonces, pues decidimos, dejarnos el bigote hasta que tal, ¿no? Hasta Vallecas. Hasta Vallermoso. Vallermoso, que no era Vallecas. tenían Vallecas en reparación, algo así. Era un campo, Vallecas en aquella época, que yo jugaba de grijillo, de carboncillo, no era de hierba. Ah, no era de hierba. Y yo me imagino que le estarían, bueno, no, se jugó en Vallermoso porque estaba en reparación. Y allí nos ganaron. Y recuerdo que la página del lunes de marca era en primera página la grada de Vallermoso llena de bigotes postizos. Se habían perdido y los seguidores del Racing habían tirado el bigote. Eso sería impensable ahora en un partido mediáticamente de segunda división, ¿no? A ese nivel, o sea, porque el Racing estaba en segunda para intentar ascender y acaparaba las portadas a nivel nacional por esa historia, por tantos partidos sin perder y por los bigotes. Y además, en Vallermoso, pues yo no sé, habrá que tirar de biblioteca, pero yo me imagino que habría 3.000 o 4.000 o 5.000 personas, todo, la mayoría eran de Santander. Sí, sí, o sea, jugabas casi en casa. La gente viajaba, no viajaba más que ahora, pero sí, el seguimiento que se hacía a los equipos era más, es que no había otra cosa, es que era una pasión desbordada. El fútbol era el acontecimiento. Efectivamente, como yo digo, en Laredo, visa de 12 y el partido del domingo. Y lo demás, no existía más, ¿entiendes? Algún guate que desperdigaba por ahí, poco más. Y claro, y jugar a los bolos, y jugar a los bolos igual. Sí, los que jugasen. Sí, claro, claro. Y, o sea, que ya siendo futbolista, porque tú te retiras pronto, las cosas como son. Sí, me retiro pronto por un problema, porque yo siempre he sido una persona muy metódica, me he cuidado, he intentado cuidarme lo más que he podido, o tal. Bueno, y entonces tuve una lesión de un teto de Aquiles, que me traía a maltraer, fui a operarme a Madrid con Garizábal, el médico del Atlético de Madrid, me llevó el Racing, me operaron, pero no me recuperaba, no me recuperaba, yo vi que no podía, y entonces, con Nando, y el presidente López Alonso, y tal, pues decidimos que lo dejaba, lo dejaba, y me retiré con 31 años, cuando yo era un jugador, yo creo que de 35, 36 años, jugador de club, en fin. Defensa o centrocampista, a ver, bueno, cada uno me dice, me ha dicho, yo te vi jugar, con 10, con 11, con 12, con 13 años, un hombre por delante de la defensa, de trabajo, de, bueno, los sistemas antes eran, claro, no eran tantos como ahora, pero, el que yo creo que, mejor vio, vamos a ver, yo en el juvenil del Areo, era el organizador, era el gallo, era el que llegaba, el que salía, el que tiraba, tiraba los cornes, y podía hasta, en fin, en el Racing, ya, el concepto, cuando llego al Rayo Cantabria, el concepto era distinto, era un medio tal, hasta que Laureano, yo creo que con buen criterio, y además, claro, era más cómodo, me ve la situación, de jugar de libero, porque se jugaba de libero, y yo allí, era un, un príncipe, claro, de escoba, podía venir todo de escoba, los problemas eran mínimos, ¿no? Bien, y, y luego ya, el tema del libero, fue pasando, a, a, a otra historia, y ya jugaba en el centro del campo, pero era el jugador, menos ofensivo de ellos, menos, menos ofensivo, dentro de, de la varilla, pero, donde evidentemente, en el mundo profesional, me desenvolví, o mis características, o te sentiste más a gusto, era en el tema defensivo, era más cómodo, era más tal, y, y por mis condiciones, y ya desde que jugabas, sentías algo de, de, de inquietud, por, ¿por qué pasaban las cosas? ¿te llamaban los banquillos? ¿o de esto surge después de dejar el fútbol? No, curiosamente, curiosamente, a mí, estando en activo, de profesional del racismo, a mí el banquillo nunca me dijo nada, no me decía nada, yo con Víctor, mi hermano, siempre, que nos vemos, y hablamos de fútbol, que es nuestra política, número uno, teníamos, yo le decía a Víctor, joder, ¿cómo disfrutas tú en el banquillo? le decía, le digo yo a él, y es verdad, mi hermano, en el banquillo, lo vive, le gusta, es apasionado, además, se le ve en el, bueno, y yo, en cambio, en el banquillo, no le vía, no me gustaba en exceso, vamos, no me gustaba nada, si yo estuve en el banquillo, pues fue porque el guión de la vida, me fue marcando, que era, tal vez, una salida, no porque a mí me gustase, o yo lo buscase, yo he sido dos veces, entrenador del racismo, en dos situaciones, desgraciadas, para mí, para el racismo, porque son situaciones, que el entrenador de tu equipo, le cesan, porque la cuestión va mal, entonces, eso a mí me revienta, que mi equipo vaya mal, y tengan que cesar al entrenador, y entonces, yo, eso no lo veía, es más, me fue motivando más, para decir que me gustaba, cada vez menos, pero la vida me fue marcando, que también podía ser una salida, y de repente, en esa salida, dices, yo estoy más a gusto con los chavales, no, es que yo, a lo que te iba, yo, siendo jugador profesional, del racismo, estando en activo, ya fundó en Laredo, pues un equipo, en el colegio, en el colegio, el marqués de Valterra, te estoy hablando, que yo tendría, 14, 15 años, marqués de Valterra, que era el colegio, como se llamaba, y nos íbamos, alquilábamos un taxi, de aquella época, de 7, 8 plazas, con chocolate, el famoso chocolate, y echábamos partidos en Cicero, en el prado de la iglesia, o sea, ya organizabas, yo organizaba ya el tema, y con una tía, Mari, que era costurera, pues le diseñó una camisa, que me recuerdo, que era copiada, a la Europa, de Barcelona, con una franja blanca, eran azul, con una franja blanca, y a mí esa camisa, bueno, pues esa, el marqués de Valterra, yo ya tenía, esa orientación, y luego, cuando estoy ya, que si me retiro, que si no me retiro, abro un comercio en Laredo, y ya fundo el Santi Playero, que en Laredo, los que ya jugaban en aquella época, es muy recordado, porque era un equipo ganador, totalmente, una cosa, o sea, que tú veías, que lo que te llamaba, más que nada, era, organizar, coordinar, aglutinar, a través del fútbol, la gente, ¿no? Sí, y cómo llegas a las secciones inferiores, eso, bueno, pues esto de las secciones inferiores, tiene su miga, yo entonces, ya te digo, la vida te va preparando y tal, y entonces, López Alonso y Nando, bueno, pues, Santi merece seguir aquí, y a mí me viene muy bien, estamos finales de los 70, sí, y a mí me viene muy bien, seguir en el Racing, de ayudante, de segundo entrenador, de tal, de estar allí, bueno, y en una de estas, yo seguía con mi inquietud, yo iba a ver a los juveniles, de tal, porque me gustaba, era lo que realmente me gustaba, y en un partido de, en Logroño, de estos reservas del norte, que se hizo una competición para los chicos que no jugaban, de los equipos profesionales de Fijón, del Sporting, Oviedo, Racing, Logroñés, los vascos, me parece que no estaba, no creo recordar, entonces, jugasen los jueves partidos de entrenamiento, se iba para allá y se venían para acá, sí, los reservas del norte, fue una idea que duró muy poco, no sé si... Luego posteriormente se hizo otra un poco más profesional, que era una liga, la liga esta del norte, que jugaba la Real, el Atleti, el Racing y tal, sí, hace, te hablo de los años 90, eh, sí, sí, se hizo, pero... Bueno, pues esta duró muy poco, porque además, bueno, en fin, no tuvo mucha aceptación, y entonces jugábamos en Logroño, íbamos Nando, y yo, él estaba en ese momento de entrenador, y yo de ayudante, y nos fuimos a Logroño, y a la vuelta, parados en Pan Corvo, porque antes no se iba a... Pan Corvo, en Pan Corvo, en la habitación, durmiendo, pues Nando se conoce que no tenía ganas de dormir, y me estaba dando la tarra, pues todo, pues nada, de unos hechos que habían acontecido, el domingo anterior, que no tenía nada que ver con el profesional, sino con juveniles, y te tienes que hacer cargo, Nando, ¿a ti te gusta o no te gusta? Y le digo, sí, gustar sí me gusta, pero bueno, sí, no sé, vamos a ver, y él, él es el que realmente no me empujó, porque yo es esto de, no me empujes que me tiro, no, ok, ya me he tirado, no, el que realmente me abrió la puerta a la posibilidad que a mí me gustaba, que era, pues, coordinar aquello, bueno, y entonces, pues efectivamente, a empezar la temporada, me nombraron coordinador del fútbol base, del Racing, y aquello, pues bueno, pues había tenido unos momentos mejores, pero en ese momento era un verdadero desastre, no teníamos campos donde entrenar, bueno, la albericia ya estaba, ¿no? No, no, todavía no había llegado, todavía no había llegado, los equipos que tenía el Racing en aquella época que yo empiezo, y que otros anteriormente ya habían estado, se entrenaba debajo de la tribuna, recuerdo, el Racing Casablanca, por ejemplo, en uno detrás de la tribuna de madera, que había un espacio, donde ahora es Feibón, y había una cancha de baloncesto de aquella manera, y otros se iban al Parque Mesones, o a la playa, y cada uno se iba donde le daba la gana. No había esa estructura, ni nada. no había nada, y cada entrenador, pues bueno, pues tenía su equipo, y le tenía como si sería propio, bueno. O sea, que ahí empieza realmente a coordinarse un poco contigo, todos los equipos, desde Alevines, Infantiles, bueno, no se llamaban de otra manera, pero en todas las edades. Realmente sí, porque bueno, la situación evidentemente, ya estuvimos allí un tiempo, todavía, yo siento que... Porque la albericia, que es del año 80, 79, ¿no? 76, o por ahí, sí. Esto es una operación, que López Alonso, siendo presidente, y creo vicepresidente de la Nacional, o algún cargo tenía en la Nacional, ante la insistencia de, bueno, la insistencia de Nando y mía, y de todo el mundo que se preciase en el fútbol tal, de que, joder, unas instalaciones propias, unas instalaciones, unos campucos, algo, tal, y este, pues dio la tarra, como estas cosas, y consiguió, con el tema de la Española, y el Ayuntamiento de Santander, y tal, y tal, llegar a un acuerdo con los terrenos, y seguramente, y la Federación Cántabra, pues hicieron ahí el tema, y salieron esas instalaciones, que en su, en su principio, claro, ahora que estoy diciendo esto, estoy reflejándome, en la instalación que estuve, que voy ahora con frecuencia actual, claro, no tienen nada que ver, son en el mismo sitio, aquellas eran en el mismo sitio, pero era, aquellas eran, los mismos campos, eso no ha cambiado, y donde está ahora, el módulo, que es un módulo, para el espacio tan reducido, impresionante, lo bien, lo bien adecuado que está, con su gimnasio, con sus vestuarios, con su, en fin, con su residencia, todo en plan modesto, pero muy digno, muy digno, bueno, pues, esa instalación, empezamos a entrenar, y estábamos locos, vamos, ni, un acontecimiento, porque claro, te decías, te entrenan debajo de la tribuna, el otro se van a la playa, no, es que ya los tenías a todos, claro, y entonces, nosotros, ni Milanelo, ni Lezama, ni, hostia, aquello era, el no va más, pero este no va más, pues claro, caímos en una cuestión, que los niños, cuando pasa el verano, suelen ir al colegio, casi todos, joder, y salían, a las cinco de la tarde, y dicen, si cuando lleguen, el mierda, aquí no hay quien entrene, y así nos pasamos, años, entrenando todos, en los campos que dan, a la carretera, a la zona de la carretera, o sea, en el área que da la carretera, porque ahí están las farolas, y la farola te da un poco de luz, no había luz, ni había nada, cuando el ayuntamiento daba la luz, en el horario tal, bueno, y así, convencimos primero, Luis Aizcorro y compañía, y Félix Esquerra, que tenían, una capacidad, que grandes, Aizcorro y Esquerra, bueno, bueno, contar cosas de estos, es algo impresionante, yo es que me emociono, y lo de Luis, claro, Luis es que era un tipo, claro, yo lo sé Santi, o sea, un tipo extraordinario, y que dio por el fútbol todo, y que es que daba su vida, por ayudar al otro, por, por, lo que ocurre, es que eso es lo que pasa con toda esta historia, Santi, es ley de vida, ¿no? Pero las generaciones que no lo viven eso, no lo aprecian, porque no lo han sentido, no lo han sentido, entonces a veces uno lo cuenta, pues por eso estamos los demás, para recordar que las cosas no son fáciles, claro, pues así empezó la albericia, entonces, claro, no había nada, y había que entrenar, no había luz, y había que entrenar en un lado, y era para el Santi, para los que estaban, un lujo, porque antes no había nada, y estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, que no estamos hablando de hace 100 años, fíjate, y no había nada, entonces, Santi es el que empieza, con más gente, has hablado de Sierra, de Corbe, y luego, pues hay muchísimos, está Nando, está Laureano, está Santi, es que hay muchísima gente, que hace que el Racing crezca, que el Racing y que las instalaciones, empiecen a ser algo más, que se genere a través de esa coordinación, pues jugadores que empiezan a tener técnicos, que les hagan mejores, etcétera, etcétera, y Santi era, pues el hombre que al final tenía que decir, sí y no a este, sí y no al otro, quién pasa, quién no pasa, coordinarse con el primer equipo, pero antes era más fácil, Santi era, erais como una familia, y dices, tú es que el primer entrenador era Nando, y es que yo era tal, es que esto era mucho más sencillo, ahora es más difícil. no, efectivamente, mira, antes, además se partía de una base, te estoy hablando, de ciertos entrenadores, que, de alguna manera, desgraciadamente la mentalidad era predominante, y era la siguiente, si el segundo entrenador no es como ahora, no había la evolución esa de ir cambiando, y tal, estas, entonces, ser segundo entrenador, se miraba con cierto recelo, por parte del primero, a no ser que el primero, diría, pues el ejemplo, modelo de Santi, que no tenía ninguna pretensión en ese tema, era el perfecto, el perfecto, no querían sombras, ahora, eso se da por hecho, de que puede ser así, y que debe de ser así, y que debe de ser así, y que debe de ser así, y bueno, pues evidentemente, el fútbol en estos conceptos, ha cambiado, vamos, muchísimo, muchísimo, no tiene nada que ver absolutamente, con esto, con esto, ¿no? Bueno, y entonces, las instalaciones, la primera vez que tuvieron luz artificial, era con los focos que el Racing hace un partido en el Torneo Príncipe de España, unos focos que se ponen, no sé si el Racing en aquella época fue el primer equipo que televisó un partido de noche, pues puede ser, porque el Racing ha sido pionero, y creo que una de esas cosas es ese, precursor de estas cosas, ¿no? de la publicidad, de no sé qué, de tal, y entonces esos focos quedaron olvidados, porque fue solo para el torneo del Príncipe de Asturias, se quedaron olvidados, debajo de las tribunas, ahí se quedó, y entonces, pues nosotros que, que convencían Luis y Félix Esquerra, que tenían mucha relación con transportistas, y por pagar favores, y tal, oye, mañana a las 7, y con el coche vete a salir, y se ponían a, a alumbrar los entrenamientos, era una cosa, dice, vista ahora en tiempo, y dice, vista a la UCO, era, no, no, era todo corazón y todo sentimiento, sí, sí, y ahí fue creciendo la albericia, y ahí fue creciendo Santi como coordinador, y ahí fue creciendo el club, y ahí empezaron a salir futbolistas, que siempre habían salido, no, siempre, 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 pero ahí hubo una época, finales, en los 70, en los 80, en los 90, que no hacían más que salir, pero de dónde salen, de dónde salen, pues todo ese trabajo era eso, culminar con que llegaran al rayo, y del rayo al primer equipo, sí, evidentemente, no tenía más sentido, ni debe tener más sentido que eso, que yo a veces, cuando, eh, sigo yendo a las instalaciones, a ver a los equipos nuestros, y bueno, y uno de los equipos, el rayo Cantabria, el racismo B, o sea, perdón, el rayo, Ángel, en el recuerdo siempre, el rayo, el rayo, cuando vas a ver al rayo, pues a veces, el rayo, los comentarios que yo oigo, bueno, pues, que si juega bien, que si juega mal, que si juega regular, que todo eso está muy bien, que si el sistema táctico, que si tal vez la variación, bien, que está muy bien, correcto, pero a mí me gusta decir más, joder, el cuatro, el de los palotes, ese está como una moto, ese chaval, ese, yo solo encuentro esa significación, cuando voy a ver un partido de esos, a mí, me parece todo muy bien, el sistema, la variación, el bloque alto, el bajo y el mediano, te fijas en el futbolista, pero yo me fijo, en el elemento, que digo, joder, este, yo creo, tu mentalidad está, para ver quién le ves ya, dando el salto a quien, he visto a este, cinco mil veces, o seis mil veces, a este uno similar, bueno, pues mira, yo estuve viendo el sábado a mi nieto, jugar con Van Sander Ginástica, y vi a un chico de un equipo, que no, frecuentemente no lo veo, y yo, joder, pues este crío, yo creo que, tiene condiciones, que puede tener condiciones, no, por lo menos ya tiene una cosa, que en el fútbol, es vital, velocidad, ya tiene velocidad, eso no se aprende, ya si la tiene, la velocidad mental, bueno, ya entonces, tal, bueno, pues esto, yo, a veces me molesta, ¿no?, que vea técnicos viendo, que pretenden ser entrenadores, del Rayo Cantabria, Ángel, es que no me sale, del Rayo Cantabria, y, y estén hablando más de sistemas, que está bien, más de no sé qué, te entiendo, te entiendo, y no, la misión primordial que tiene ese equipo, correcto, oye, si se puede clasificar, para subir a Natal, que se clasifique, pero no es, digamos, el, 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 el exceso, Pedro, también es, que los mejores, ganan más partidos, que los, que, está claro, eso, eso es evidente, bueno, ¿cuántos chavales han pasado, desde que, porque al final, entre una etapa, y la otra, ¿cuántos años estuviste? Pues, yo que soy muy malo, para los datos, y, si no lo sabes tú, porque yo, conservo muy poco, pues, yo he estado, en, en dos épocas, yo le he hecho más, aproximadamente, porque, bueno, pues, en la primera, transcurría un tema, y en la segunda, otro distinto, y, y, yo le he hecho entre una, un tiempo y otro, pues, casi treinta años, casi treinta años, no sé si, ahí ya están, y, ¿cuántos niños, niñas, padres, madres, los padres, claro, que eso era otra locura, ¿no? El momento ese de decidir, quién pasaba o no pasaba, del infantil al cadete, del jate juvenil, del otro al no sé, esa tristeza, que ves en los ojos de un niño, cuando ve que no, que no, que me han cortado, que no he llegado, eso tiene que ser duro, porque estamos hablando de, crear futbolistas, de generar, de, todo eso de la nada, pero, esa otra historia, tiene que ser dura, ¿no? Decirle a un, a un niño que, aquí te quedas, recordarás, que tú hiciste la presentación, del tema, de la placa, y, era uno de los asuntos, que yo he puesto, diríamos, de relieve, como más y botar, yo llevo mucho tiempo, en el Racing, en esa situación, y nunca, nunca, nunca conseguí, amoldarme, a ser el oficinista, normal, voy al trabajo, esto lo tengo que hacer, y lo hago, nunca, yo, por mi forma de ser, me costó, hasta el último día, tener que decir, o adornar, de la mejor manera posible, para no herir, en exceso, el sentimiento, de, de ese chaval, que le había llevado yo, le había llevado yo, o sea, yo en el sentido, de que yo era el que dictaminaba, si entras, entras, después de, de haberle visto, los técnicos de la casa, yo nunca, nunca, di un pase a un niño, que no hubiese visto, finalmente yo, todos los viste, yo, todos que pasaron, hombre, aquí, este de la ginástica, siempre los veías a todos, de Cantabria, yo, si, luego había que ver, carales de fuera, pero eso era duro, porque en las instalaciones, cada año, igual entraban, sí, 20, 25 niños nuevos, pero, nosotros teníamos, los técnicos, aparte de entrenar y tal, y luego la gente, que tenías en Laredo, en Torravega, diríamos, que tenías relaciones con ellos, que eran gente de fútbol, y que te pasaban informes, oye, pues se les hacía un seguimiento, a los chavales, en cuestión, se dictaminaba ya, que este iba a pasar, pero, yo, en un 80%, sería muy difícil decir, que ese que pasaba, al final, no lo hubiese visto yo también, por lo menos una vez, ya, para contrarrestar todo esto, y ese, luego le tenías que decir, en algún momento determinado, hasta aquí llegaste, no, entonces ese niño, que cuando entraba, veía a Santi, que era el que, el que le marcaba, y bueno, bueno, pues yo vi esos ojos, de ilusión, de esperanza, de que ya había dado un paso importante, en su vida futbolística, de que ya, el domingo que viene, si no jugaba contra el Madrid, poco le iba a faltar, bueno, estas cosas, que son normales, yo a ese, al cabo de tres, cuatro años, alguno de dos años, siempre estaban, un mínimo de dos años, dependiendo de la categoría, que estuviesen, a ese, le tenía que decir, oye, hasta aquí hemos llegado, yo creo que, en fin, lo adornabas, de la mejor manera, preparabas, el discurso, y la forma, para ser, lo menos molesto, y lo más comprensivo posible, pero había casos, bueno, había casos de todo, yo recuerdo, a Pichu, uno de San Antonio, que era un chaval, que jugaba al fútbol, divinamente, muy bien, pero bueno, tenía sus limitaciones físicas, y era muy difícil, y tal, y, y después de, este crío, llegó hasta, hasta cadetes, me parece, y cuando le tuvimos que dar la, creíamos que, se presentó con el padre, por si siempre se presentaban, con los padres, sobre el padre, y, y el padre mismo, me dice, mira Santi, te voy a facilitar la tarea, eh, y yo creo, que el chaval, no va a volver, no por nada, sino porque estimamos, de que, o sea, me allanaba totalmente el camino, yo, digo, joder, que agradecimiento a los padres, que alivio, que cosa, porque no todos los padres, entendían eso, y tuviste momentos, más complicados, que otros, claro, muy complicados, muy complicados, yo recuerdo una, una que no se me olvida, porque además, eh, había, transcurrido una cosa muy agradable, cuando, los móviles, salen al, 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 salen al mercado, cuando, el tener un móvil, era un lujo, bueno, pues salen, y había niños, pues que se podían permitir esos lujos, había otros que no, y los vestuarios, pues todos sabemos, que están compuestos de, de muchos elementos, bueno, pues hay un móvil que andaba por ahí, que tenía patas, y entonces, pues llegamos a una conclusión, certera, claro, estas cosas hay que tratarlas con mucho tal, y llegamos a una conclusión certera, que, bueno, en fin, y, entonces, llamo al padre en cuestión, rápidamente, esto había transcurrido, el, 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 por la tarde, a la, a la hora del entrenamiento, y, y, llamo al padre, oye, puedes pasarte, que tenemos que hablar de un tema, y tal, y entonces, estaba por ahí, que en aquel momento, era, era, director deportivo, Quique Setién, era director deportivo, bueno, en la época dasca, Quique estaba Manolo de primero, y Quique director deportivo, habíamos segundo, subido a primera división, de aquel equipo, de, 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 este tema, pero, en fin, y, entonces, estaba por ahí, por las instalaciones, y le digo, quieres estar presente, en una entrevista, para que viese cómo se desarrollaba, y esta, yo ya sabía que iba a ser una entrevista muy desagradable, y había que tener mucho tacto, en intentar a ver cómo, el tema del móvil, el tema del móvil, cómo se enfocaba esta película, y entonces, bueno, pues en aquel cuartucho que yo tenía en las instalaciones, cuartucho, lo has definido, cuartucho, porque era tremendo, verte allí, era una cosa, vamos, que yo, ahora cada vez que veo a César, a Gonzalo, claro, antes a Julio Santamaría, y a toda esta gente, Ezequiel, ahí en la penumbra, metido allí, y que tienen un ordenador, digo, yo con este ordenador, me comprometo, claro, si tendría ganas, ahora mismo, a fichar a los mejores jugadores del mundo, tú lo tenías clasificado allí, pues en folios, en todo, no sé qué, en archivadores, volía humedad aquello, hombre, humedad, una bombilla allí puesta, aquello, humedad, todo, esta rodilla derecha, ahora me está pasando, a ver cómo, en fin, entonces, Quique, sí, 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 tengo mucho interés, además, Quique tiene interés por todo, todo, todo tiene interés, yo ya sabía que el tema iba a ser desagradable de narices, entonces vino, hablando de padres desagradables, vino este hombre en pan, muy desagradable, y sin saber prácticamente lo que se iba a tratar, disparaba todo lo que se movía, bueno, una manera de esto de, en fin, muy desagradable, y, y yo evidentemente, aguantaba todo lo que podía, que era bastante, y aguanté, bueno, hasta que ya le dije a Dios, mira, vamos a dejar el tema, está así, este será tu problema, la verdad, nosotros lo hemos hecho con la buena fe del mundo, con el mayor trato que podemos, y la cosa está tan clara, como vamos, y entonces, me dice Quique, al acabar la entrevista, yo cuando el padre se ha ido, joder, que aguante has tenido, yo, yo estaba que saltaba, y dice, y le digo, Quique, tú te imaginas ahora, que tú saltas, o salto yo, con el padre, y le damos un bofetón, la que se hubiese montado aquí, no en el aspecto de, no, no, es que, no le da Quique el bofetón, o Santi el bofetón, se le da el raci, en el raci, y esa dimensión mediática es, lo que sale aquí, luego ya está dimensionado tres veces, claro, había que tener mucho aguante, y mucho aploma, y eso lo has adquirido con el tiempo, en estos temas, y cómo ves ahora, ya retirado, sigues viendo a los chavales, sigues viendo al primer equipo, cómo ves la situación actual, de, de, del, porque ha habido unos años, desde que tú te fuiste, que ha sido un solar, eso, con, con, con esta gente, los quijos, sobre todo, sobre todo, perdona, en ese momento, yo, nunca he sentido más tristeza, por el raci en mi vida, es que, era deprimente, era verdaderamente deprimente, yo tuve un gran acierto, en todo este tiempo que he estado en el raci, cuando a mí en la segunda fase, yo ya estaba preparando, la jubilación, no porque estaría cansado, no porque sería, me llegaría el tiempo, no, no, porque veía ya cosas, que no me gustaban absolutamente nada, y a Ana Castaneda, le dije, Ana, vamos preparando esto, porque, estamos hablando hace 10 años, 12, pues sí, vamos preparando esto, porque es total, y bueno, pues ahí quedó el asunto, entre nosotros, y hay un día, una llamada, que me dice Ana, oye Santi, sube por la mañana al club, a primera hora, que te tengo que dar una noticia, yo al entrar en la oficina, de Ana y Merino, que era el director deportivo, al verles a los dos la cara, digo, hostias, algo ha pasado, aquí algo gordo, se está cocinando, y evidentemente, me iban a comunicar, ellos como empleados del club, los pobres, tenían que pasar un marrón, y Ana, a la que conocías, sí, Jesús, Jesús, pues estaba en la consideración, de que no era el momento, de tomar esa decisión, bueno, en fin, y me comunican, la situación, de que, recuerdo aquel día, yo recuerdo aquellos momentos, aquellos, bueno, recordarás además, se te hizo un homenaje ahí, sí, bueno, hubo una revuelta, del racinguismo absoluto, ante lo que se consideraba, algo indignante, o sea, bueno, ahí ya empezó, digamos que ahí empezó, tú ya lo habías visto, porque estabas dentro, la decadencia, de lo que era, esta gestión, nefasta, de esta gente, y a mí, lo que, Ana y Jesús, me decían, Santi, que no te quieren echar, que tú no te puedes ir de aquí, tú elige el puesto que quieras, el plan era este, ¿no? y yo ahí tuve una visión de juego impresionante, digo, mira, os lo agradezco, pasar este mal trago, y vamos a preparar la situación, donde mejor pueda salir, en el concepto, de que yo no quiero pleitos, ni quiero fandangos, y Ana, y con Ana me uní una gran amistad, y en fin, porque veía ya venir, lo que se estaba produciendo, para mí, esa época fue realmente, impresionante, bueno, pues lo que vino después ya, pero es que luego, a mí me tocó, cuando los exjugadores, y Quique me dice, ponte el chándal, que hay que volver, digo, Quique, yo me voy a poner el chándal, pero tiene una caducidad, ¿eh? Miras la etiqueta, para atrás, y tiene la caducidad, que cuanto José ya esté, embarcado en la película, José es José Ceballos, efectivamente, cuando José Ceballos, esté embarcado, bien asentado en la película, esto es suyo, este, es supuesto, que este viene de mero observador a los campos, como cualquier aficionado, y entonces, la entrevista final que tenemos, cuando los exjugadores, y Aupa, y todo este mundo, consigue que esta gente salga, pues tengo, tenemos una entrevista, donde yo iba casi, pues, de coordinador y tal, a pedirle los papeles, que hagan un traspaso de papeles a Urquijo, y era yo el que, más o menos, estaba allí, oye, Urquijo, a ver, cuéntame, a ver, cómo está esta situación, jugadores, fichajes, no sé qué, proyectos, no había nada, no, ya no sé si había, o no había, o dejaba de haber, lo que sé, es que me produjo una sensación, le digo, Dios mío, qué bajo hemos caído, qué bajo hemos caído, es una cosa, como estaba esto de ordenado, de clasificado, de más o menos, pero, no es que, la desfachatez que había, que se llevaban los jugadores, ellos mismos, hablaban con sus propios jugadores, de las categorías infernales, para negociar con otros clubes, para llevarlos, que eso pasó, no, que cómo lo ves ahora, ahora con la llegada de, después de estos años tremendos, de Solar, pues ahora parece que tenemos un rayo, en el que empieza a verse esplendor, sobre la hierba, de todos estos últimos, cuatro, cinco, seis años, que se ha venido, pues, pues trabajando, que empieza ya a dar sus frutos, que está ahí César, que está ahí Gonzalo, Ezequiel, ves ya brotes verdes, claros, de que, de que esto vuelve a caminar otra vez, a ser una rueda, en la que empiecen a salir futbolistas, pues hombre, en Cantabria, habíamos dicho casi al principio de la charla, de que siempre ha habido y siempre habrá, no sé, esta región tiene pues ese don, a la gente le gusta jugar al fútbol, en fin, siempre en ese tema. Ahora, yo lo veo francamente muy bien, se están recogiendo, un poco la pasada, que hizo Amorortu, muy liviana, por este asunto, que yo creo que es de reconocerle, en el asunto de que pasan, o pasamos, o tenemos, y si los pasamos y tenemos, los pasamos y tenemos con todas las garantías, no hacer esto de, han debutado en el Racing 37, sí, ¿a qué me dices 37? A cinco minutos de uno, a dos de otro, no, al Prado, a jugar, a jugar, a jugar evidentemente, si tienen capacidades que los otros no tengan, el fútbol es el que les va a aguantar o no, cuando lleven 8, 10, 12 o 14 partidos, entonces es que no hay más, y como yo decía, es que los del Racing son unos enchufados, se dice mucho en el fútbol cántabro regional, son unos enchufados, digo, joder, para ser enchufados, es muy difícil, que equipos de enchufados ganen a todos de la región, y además, lleguen, a todos los equipos luego de Cantabria, otra vez, a surtirles en tercera división, porque, porque esto, puede haber un enchufado bueno, pero todos, todos buenos no pueden ser, ¿no? y entonces, yo lo veo, francamente, bien, en este concepto, ahora hemos llegado, yo, he escrito una cosa, no sé, si la publicarán o no, en el tema de, donde Pablo, nos está dando, nos está quitando, de esta, de esta modorra, que estamos teniendo, y, es una luz, una luz, y gracias a Dios, parece ser, que cada domingo, quiere decir, aquí estoy yo, pues muy bien, chaval, a ver si el domingo, nos lo dice más fuerte, bien, como el tema de Pablo, es un tema, que todo el mundo, es coincidente, o la inmensa mayoría, pero es que han llegado ya dos, dentro, cada uno de sus capacidades, que no todos son iguales, para lo mismo, pero, todas las capacidades, para hacer un grupo, sirven, de Íñigo, por ejemplo, joder, quien se atreve, ahora a quitar a Íñigo, oye, Romo sería, bueno, pues si lleva dos partidos, flojos, habrá que quitarle, pero quiero decir, que ya está dentro, de uno más, uno más, y Marcos Camus, por favor, son jugadores, que no digo, que están consagrados, no, que llevan muy bien, su trayectoria, y que si ya, pueden ser activos, del Racing, aquí la clave, Santi, es que la propiedad, se dé cuenta, que la albericia, es el corazón del Racing, y que ahí está la clave, y que esa conexión, de las secciones inferiores, o del Rayo, del Juvenil con el Rayo, y del Rayo con el primer equipo, es la clave, es que, y eso no sé, si se aprende con los años, Mira, es que aquí, bajo mi concepto, Pedro, tenemos, no problemas, ideas distintas, primero, la propiedad, la propiedad, yo me imagino, yo me imagino, que lo que quieren, realmente es, sacar un beneficio, lo más pronto posible, eso es obvio, arriesgan un dinero, y quieren tener un beneficio, yo eso lo doy, por correcto, bueno, pues bien, entonces, lo que es evidente, es que la cantera, con esa idea, o ese concepto, no, no, no van muy parejas, claro, son dos líneas paralelas, pero que no acaban, por encontrarse, casi nunca, claro, yo en el día, de, de, de la placa famosa, pues bueno, estuvimos, distendidos, después, en una comida, frugal, de deportistas, de antes de partido, bien, y hablamos, de estos temas, de lo divino, y de lo humano, y evidentemente, de la cantera, bueno, pues ellos, parece que están, por ese concepto, o lo transmiten, no lo sé, a mí, la duda que me cabe, son esas dos líneas paralelas, que sí, que van por ahí, pero que no acaban de tal, porque, para Camus, para Pablo, Pablo que yo digo, no, bueno, yo digo, dicen muchos racingistas, que, el fútbol cántabro, siempre produce, cantidad de, de jugadores, y tal, y yo digo, sí, pero cada década, surge uno, cada década, tenemos uno, el diferente, esto, el diferente, a este nos referimos, al diferente, bueno, el diferente, realmente, en el racing, desde que yo lo conozco, desde hace, 70 años, al racing, ha sido, para afuera, normal, porque, para subsistir, hemos tenido que recurrir, a ese tema, acordémonos, los más veteranos, de Santillana, de Gonzalo, de Pedro Munitis, de Canales, de, en fin, de todos, de todos, y esto, desgraciadamente, es así, porque no tenemos capacidad, nosotros, en el fútbol actual, tan globalizado, de tener un diferente, y mantenerlo. Pues esperemos, que esa cúpula, que es la que dirige, se ha dado cuenta, que la albericia, es la clave, y que ahí está, la subsistencia del racing, y que no, una, una parte, bueno, una parte, pero muy importante, muy importante, y que para eso, hay que tener, una filosofía de club, que vaya encaminada a ella, claro, que esas, dos vías paralelas, que dicen, bueno, o queremos o no, no, hay que apostar por ello, yo veo Zubieta, y digo, es que esto es lo que, lo que, lo que debería de ser el racing, no es decir, los jugadores, que tienes en la cantera, ahí, pero lo que no llega, pues ficharlo bien desde afuera, y reunirlo bien, con lo que vas teniendo de aquí, y lo que vayas vendiendo, es lo que te va a hacer, ir creciendo el club, poco a poco, pero bueno, no lo sé, que pasará al final, llevamos ya casi, casi una hora, Santi, pues tengo que ir a llevar a mi, pues nada, al médico, pues ahí nos vamos, terminamos, me has hablado de Pablo, sí, de ese diferente que sale, que hace, pues, 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 diez años era Canales, o doce, y que hace veinte años era Muniti, y que hace treinta era Quique, o el otro, o Santillana, o los que sea, yo le veo cosas increíbles, ¿A Pablo? Sí, le veo cosas cada vez más, más de, no sé, de futbolista, que ya no sé si estoy perdiendo la realidad, porque quiero ver más allá, o es que realmente tiene, tiene una magia, que nos va a ser un iniesta, no lo sé, me da pena además cargar todo sobre Pablo, una responsabilidad tremenda. Hay que tener un poco de mesura con Pablo, pero yo, a este chaval, pues, le he visto jugar desde Alevín, y entonces le he visto hacer estas cosas que ahora hace a los grandes. ¿Me pilla de sorpresa? No, no me pilla de sorpresa, pero bueno, tiene que, yo para mí, lo esencial, que tiene que seguir conservando una faceta para este momento esencial, que además él la tiene, que es la sencillez fuera del campo, y dentro del campo, para hacer las cosas. Si consigue dominar, esa es la clave, esa cuestión, esa humildad que tiene, efectivamente, si consigue dominar, porque claro, ahora todo el mundo estamos hablando de él, y es que, pero como es, es que me parece inevitable, es que lo entiendo yo, que lo entiendo perfectamente, que es además un servicio que él tiene, y su entorno, que darse por, por natural en el mundo que estamos viviendo en este momento, es normal, todo el mundo habla de Pablo, pero vamos, como yo digo, en ese escrito, digo, joder, es que a los 18 años, este niño, ha salido ovacionado por una afición contraria, que le han metido cuatro goles en casa, y la afición, y diríamos, y la ovación más grande, una ovación cerrada, se la han dado a él, es que esto, esto, pues habla de la dimensión del fútbol, de la dimensión de este futbolista, con 18 años, claro, en esta categoría, el chaval, pues, pues, viendo cosas tan planas, cada vez que vemos un altibajo de estos, pues bueno, y al equipo le ves, que le ves con esperanzas de ascender, le ves con, ¿qué te parece? Y terminamos ya. Yo, al equipo, sí, dentro de que es un equipo de segunda división B, que juega con otro de segunda división B, que a veces perdemos el concepto de lo que pretendemos con este tema, con la historia que tenemos, y las instalaciones, y todo esto, que es verdad, pues bueno, pues al equipo no le veo mal, siempre, y cuando, no sé, pues Pablo siga siendo Pablo, Camus siga siendo Camus, Íñigo siga siendo Íñigo, y los demás, eh, mantengan su tono, su tono vital, ¿no? Ahora, Paul, o la zona defensiva está, la veo un poco chunga, en un momento, pero bueno, eso es fácil de corregir, o más sencillo de corregir, que, que el tema de la improvisación a la inteligencia, y en este debate que tenemos aquí en las tertulias, en los medios, en la calle, ¿no? Sí, pero es que el Racing tiene que ser más ofensivo, es que se aburre un poco, es que teniendo los jugadores que tiene, hay que ir a por los rivales, tú ese debate, ¿cómo, cómo lo, 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 es que el debate de fútbol profesional con, con, vamos a ver, si, si esto sería con todos los respetos, el, no sé, me voy a inventar un deporte, el jujitsu, yo qué sé si, el liturgi, por favor, el liturgi, no sé si es un equipo, ¿no? Un pueblo, tal, no, no, por no herir sus filibilidades, sí, cualquiera, un deporte no, el jujitsu, no sé si es un deporte, pues claro, no tendría la dimensión que tiene el fútbol, y el fútbol dejaría de ser lo que es, es normal que los medios de comunicación, hagan la alineación prevista, y Romo se la, al domingo, les deje con el trasero al aire, con uno o dos, yo llevo una estadística de esto, es curioso, sí, sí, me río mucho, es que, yo, yo ya después de muchos años, aunque parezca mentira, también creo en eso, Santi, en que el entrenador a veces dice, ahora esto, ah, sí, ¿tú crees? No, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que el entrenador, además tiene su amor propio, su corazoncito, se siente un poco atacado, porque ve que esas críticas no son justas, porque tal, porque no sé qué, y a veces dice, y ahora, yo he visto entrenadores de ese tipo, seguramente el 90% no sea así, pero como todo en botica, como hay periodistas, y como hay fontaneros, y como cada uno tiene su orgullo, y estas cosas. Pues no lo sé, yo llevo esa estadística, y me hace gracia, ¿no? Bueno, pues la prensa hace su cometido, pone en la alineación el día del partido, y luego, contrarresto con la alineación, real, real, y bueno, pues fulano ha fallado uno, tal, la prensa escrita, y entonces me hace gracia, pero bueno, pues yo al equipo no lo veo mal, lo veo bien, lo veo bien, para ir, la pena es que hemos cometido dos, dos, diríamos, dos pequeñas chapuzas, de excesiva pretensión, de querer descubrir, el Betún, cuando ya está descubierto, y ha sido, hemos perdido unos puntos importantes. Santi, que ha sido un auténtico placer, sobre todo, seguramente para los 80, para los oyentes, darte un repaso, pues general, de tu vida, de futbolística, de tus años, como coordinador del equipo, de la situación actual, de lo que ha cambiado el fútbol, que ha cambiado tanto y tantísimo, en tantas funciones, y en tantas maneras, y que sigas disfrutando, vas al Sardinero, sigues viendo fútbol por toda la región, viendo chavales, todavía le dices a César o a Gonzalo, oye, que he visto al 7 de la amistad, este, el chavalín este, todavía haces algo... Salvo con Urquijo, en esa época, no, porque me sentí realmente, diríamos, por decirlo de una manera sencilla, triste, acojonado, asqueado de todo, no, en relación, a partir de ahí, cuando entran los exjugadores, a todos los excoordinadores, que ha habido, y que haya en una circunstancia normal, lo que estos ojos cansados, vean por ahí, evidentemente, lo comunico, cosa que, es, diríamos, amontonar una visión más, a la que ellos ya... Bueno, no es una visión más, es la de Santi Gutiérrez. Pues esto, sí, 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 sí lo hago. Santi, muchísimas gracias, un placer. De nada, feliz Navidad a todos.